Visitamos los palacios y jardines de Peterhof en San Petersburgo. Peterhof es una ciudad dentro del distrito de Petroborsovi de San Petersburgo, en la orilla del Golfo de Finlandia, situada a unos 30 kilómetros al oeste de San Petersburgo. Esta pequeña ciudad es famosa porque en la misma se encuentran los palacios y jardines de Peterhof, creados por orden de Pedro el Grande. Se los conoce también como el Versalles Ruso y son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Hasta la revolución del año 1917 fue residencia de los Zares, y a partir de 1918 se transformó en un museo, aunque durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupado y destrozado por las tropas alemanas. Después de la Segunda Guerra Mundial empezó su restauración, que hoy todavía continúa. El centro del complejo de Peterhof lo constituye el llamado Palacio Grande, de estilo barroco, aunque mucho más espectacular que el propio palacio son los jardines y fuentes que lo rodean, a lo largo de los cuales también pueden visitarse palacios más pequeños y construcciones que albergan museos. Peterhof se compone de diversos palacios, museos, iglesias y otras construcciones. El Palacio Grande se encuentra en el corazón de Peterhof. Era la antigua residencia de verano de los Zares Rusos. Se eleva por encima de la denominada Gran Cascada y del Parque Inferior. A lo largo del complejo de Peterhof existen muchas otras pequeñas construcciones, museos o iglesias, como el Palacio de los Granjeros, el Palacio de Marley y el Palacio Cottage. Muy interesante son los jardines y fuentes. El parque superior se sitúa a la entrada del parque y se compone de cinco fuentes. Y el parque inferior es mucho más espectacular y cuya entrada da acceso al recinto en la que se encuentran los diferentes palacios y construcciones, así como el complejo de fuentes más grande del mundo. Tiene una extensión de más de 100 hectáreas. El agua que utilizan las fuentes proviene de manantiales naturales. A lo largo del parque inferior existen multitud de fuentes y cascadas, como la Gran Cascada y la Fuente de Sansón. También existen multitud de fuentes lúdicas para los niños. Todos los días, durante la temporada estival, a las 11 de la mañana, se puede ver el lanzamiento del más famoso conjunto de fuentes, la Gran Cascada, que se extiende desde la fachada norte del Palacio Grande hasta el Canal de Marina, que comprende 64 fuentes diferentes y más de 200 estatuas de bronce. Es verdaderamente espectacular y vale la pena verlo. La Gran Cascada 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!